La sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permite al presidente de Estados Unidos imponer medidas o sanciones a países u organizaciones extranjeras que realicen prácticas comerciales desleales. Las empresas o grupos industriales pueden presentar peticiones para casos concernentes a la sección 301 y los representantes comerciales de los Estados Unidos pueden iniciar sus propias investigaciones. Si se demuestra que la práctica comercial desleal es cierta, Estados Unidos podría suspender o retirar la aplicación de los beneficios de las concesiones de acuerdos comerciales, imponer aranceles u otras restricciones a los bienes importados de la entidad designada. El país podría negociar un acuerdo con la entidad extranjera en forma de compensación o eliminación de barreras comerciales. Estados Unidos también podría restringir el acceso al mercado a la industria de servicios. El gobierno de la Casa Blanca realizó frecuentes investigaciones de la sección 301 desde los años 70 hasta los 90. Los países y organizaciones seleccionados incluyen Canadá, Japón y la Comisión Europea. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio han impugnado la sección 301 por ser contraria al acuerdo de la organización. La OMC ha dictaminado que tomar medidas contra los miembros de la organización sin obtener la aprobación previa es una violación del acuerdo. CGTN en español.